En el camina despacito, os quieras pisarnos en buenas Y a su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan También quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero, conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Tú escogiste a la más guapa y a la más buena Sin saber cómo ha surgido me ha surgido la tormenta Él quería cruzar los mares y olvidar a su siena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariana Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena Soldadito marinero, conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo